Con Capitana Marvel recién estrenada, Marvel ya está pensando en su próximo éxito. Después de haber lanzado el tráiler final de Endgame, lo cual claramente dejó muy ansioso a los fans. Cada momento parece tener algo súper importante que decir. Trae consigo momentos emocionantes, sentimientos encontrados y alguno que otro engaño visual. Analicemos el tráiler de Avengers Endgame. Por supuesto, habrá posibles spoilers, así que no digas, no digas que no te avisamos. En el tráiler que mostraron en el Super Bowl, ya vimos una secuencia rápida de 10 personajes del UCM, la mayoría de los cuales murieron en Infinity War. Todo era blanco y negro y rojo. Esta vez, el rojo volvió y muestra algunas caras diferentes, como la de Tony Stark, Steve Rogers, Thor y Okoye, quienes quedaron vivos. Ya sabemos que Endgame es la película final en los contratos de Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. y Chris Evans con Marvel Studios. Eso no significa que sus personajes necesariamente morirán, pero ¿quién sabe? El rojo suele estar relacionado con la sangre y con la muerte, pero como hemos teorizado antes, podría tener algo también que ver con la gema de la realidad y su posible uso para salvar el mundo. ¿Será esta piedra clave para derrotar a Thanos de una vez por todas? Lo sabremos cuando llegue el momento. Uno de los momentos más emocionantes del primer tráiler fue la llegada de Scott Lang a la sede de Los Vengadores. Mientras que la presencia de Lang en Endgame es una revelación agradable y sorprendente, es curioso cuando Cap y Viuda Negra se preguntan el uno al otro sobre lo que están viendo, ¿no? Muchos fans se aferran a que la grabación no era realmente en vivo. La palabra archivo en la esquina superior izquierda de la pantalla también llevó a algunos a teorizar que quizás el video de seguridad era, de hecho, un mensaje muy antiguo y de un año diferente o algo así. En el nuevo tráiler, aparentemente Lang está de vuelta luego del chasquido. Ant-Man está presente en todo el tráiler, pero una escena en particular lo muestra confundido mirando algunos carteles de personas desaparecidas. Una de las preguntas más grandes entre los fans es si el viaje en el tiempo será clave o no en Avengers Endgame. En Ant-Man and the Wasp se exploró mucho el potencial del Reino Cuántico abriendo camino para que ese modo de transporte interdimensional entre el viaje en juego aquí. Y sabemos por la escena post-créditos de esa película que el Reino Cuántico está de alguna forma relacionado con el viaje del tiempo. Y como este nuevo avance parece indicar, parece que la audiencia explorará la línea del tiempo de todo el UCM en Endgame. El anuncio del Super Bowl mostró escenas en Liberty Island, en donde veíamos barcos aparentemente abandonados, así también como el City Field vacío, y esta vez no es porque los Mets siempre pierden. La Estatua de la Libertad apareció por segunda vez en el nuevo tráiler, y de nuevo hay algo más ahí. A mitad del tráiler, vemos una pequeña secuencia del Queen Jet de los Vengadores saliendo de las nubes con una ciudad frente a ellos. Excepto que esta vez los edificios están iluminados. ¿Volvió la electricidad luego de una heroica victoria? ¿O estamos siendo testigos de cómo nuestros héroes regresan al pasado? Un rápido momento muestra a una Nébula muy enfadada sacando sus espadas para atacar a alguien. ¿A papá Thanos, quizás? La probabilidad de que Nébula juegue un papel clave en la película es alta, especialmente considerando su papel crucial en el evento original de cómics Infinity Gauntlet. Pero otra cosa interesante es el paisaje detrás de ella. Un escenario parecido, ¿no?, al de la batalla en Titán en Infinity War. Por supuesto, al final de Infinity War no estamos muy seguros de dónde termina Thanos. Algunos sugirieron que su nuevo hogar puede ser cualquier lugar, desde la Piedra del Alma hasta Wakanda misma. Sin embargo, surgieron informes en línea de que a los accionistas de Disney se les mostró una parte adicional de la película que eliminaba esas dos teorías. Y una vez más, por si no prestaste atención antes, ¿estás ahí todavía? En el clip, Nébula dice que ella sabe dónde está Thanos, y junto con una señal de energía que fue detectada en el espacio, se dirige a encontrarlo. ¿Podría entonces Nébula ir a Titán 2.0, donde Thanos posiblemente se marchó luego de destruir a la mitad del universo? Algo que faltó en Infinity War fue el emotivo encuentro entre Tony Stark y Steve Rogers, quienes quedaron distanciados luego de los eventos ocurridos en Capitán América Guerra Civil. Por supuesto, todo esto de que la mitad del universo murió es motivo de reconciliación, y es difícil no creer que una vez que Cap y Iron Man hayan entrado juntos en la misma habitación sean capaces de reconciliarse, la pregunta más importante en este momento es ¿cuándo tendrá lugar esa reunión? Aunque este avance no nos mostró esta escena, por fin vemos a estos dos guerreros caminando uno al lado del otro. Hablando de eso, ¿para qué son esos trajes espaciales? ¿Exploración cuántica? ¿Viaje en el tiempo? ¿Ambos? Bueno, a pesar de todo, con Iron Man y Cap nuevamente juntos, el mundo se siente un poco, solo un poco más seguro. A menos que este tráiler sea una distracción, como cuando Marvel mostró a Hulk corriendo a través de Wakanda en el avance de Infinity War, lo cual, claro, nunca ocurrió en la película. No, pero no creo que nos vuelvan a hacer eso, ¿verdad? Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas de Marvel vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.